Buenos días, muy muy buenos días, un nuevo día está por comenzar. Buenos días, muy muy buenos días, no puedo esperar a ver qué pasará. Es muy emocionante estar vivo, poder bailar y disfrutar, con una gran sonrisa para el mundo, dando todo lo mejor de mí. Buenos días, muy muy buenos días, hoy será un día espectacular. Es muy emocionante estar vivo, poder bailar y disfrutar. Disfrutar, con una gran sonrisa para el mundo, dando todo lo mejor de mí. Buenos días, muy muy buenos días, hoy será un día espectacular. Buenos días, vamos.